La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Y es mi primera incursión en un trabajo de no ficción de largo aliento. Bueno, creo que a través de este año, más de un año, que sucedieron los hechos de la noche de Iguala del 26 de septiembre, se ha tratado de imponer no solo una supuesta verdad histórica que asumía que los 43 muchachos fueron incinerados, cosa que fue desmentida por el equipo de expertos de la Comisión Interamericana, sino que además creo que desde el centro y desde ciertos sectores conservadores del país, se ha tratado de imponer esta mitología también donde los normalistas son criminalizados, donde ellos supuestamente merecían lo que les pasó por haber cometido actos vandálicos, por estar tomando autobuses, por ejercer su derecho a la protesta, pero te das cuenta que no, que si vives el día a día en la normal, acudiendo a las actividades de lucha, o sea, estando cerca del comité, te das cuenta que lo que están haciendo estos muchachos históricamente no es más que exigir el mínimo derecho que ellos merecen, que es el acceso a la educación. La lucha de los últimos años de Ayotzinapa ha sido por mantener la matrícula de 140 alumnos al año, ni más ni menos. Si recordamos, el 2011 fueron asesinados dos estudiantes de la generación que todavía estaba en la noche del 26 de septiembre, y lo único que le demandaban al gobernador de entonces, Aguirre, era mantener la matrícula de 140 alumnos. Muy parecido fue el caso de las actividades del 26 de septiembre, los chavos se estaban boteando, y necesitaban autobuses para ir a la marcha del 2 de octubre. Entonces, creo que de veras habría que involucrarse o informarse un poquito más para darse cuenta que no son más que actos de desobediencia civil, tomas de casetas, boteo, una manera de hacerse los recursos que el Estado les ha estado negando. Sabemos todos que las normales rurales están siendo perseguidas, que el plan del Estado es desaparecerlas, como ya vimos que hizo Osorio Chong con la normal de rural de Hidalgo. Entonces, tratan de pauperizarlas hasta el momento en que ya no puedan subsistir más. Entonces, si nos diéramos cuenta de las condiciones en que sobreviven estos chavos, cuya única opción para un mejor nivel de vida es la normal de Ayotzinapa, pues cambiaríamos bastante nuestra opinión. Y te darías cuenta que es otra realidad muy distinta. Y fue así como me fui involucrando para realizar este trabajo. Y bueno, la forma de trabajar para este libro fue con testimonios directos, todo. Algunos de los libros que han salido me he dado cuenta que se basan en documentos e incluso en el expediente de la PGR, por ejemplo. Entonces, se asemejan mucho a la versión oficial que intentó imponer Murillo Karam. Sin embargo, mi versión está recogida directamente de alrededor de 25 sobrevivientes de la noche del 26 de septiembre que quisieron hablar conmigo. Unos 100 familiares, amigos, esposas, padres, madres, hermanos, hermanas, incluso los hijos de los 43 chavos desaparecidos. Entonces, pretende ser hasta el momento, creo, me gustaría pensar que es la reconstrucción más cercana a lo que realmente sucedió, no solo esa noche, sino meses anteriores a que ocurrieran los hechos fatídicos de Iguala. Entonces, hay varios puntos y está documentado y hay muchos testimonios directos donde ven que el Ejército tomó parte también de eso. Y desde el inicio, porque el C4 reporta la salida de los autobuses de la normal de Ayotzinapa, de los dos autobuses, alrededor de las 5 y media de la tarde, entre las 5 y media y las 6 de la tarde. Estuvieron enterados incluso la Secretaría de Gobernación. Entonces, está implicado el Estado a todos sus niveles desde el inicio, ya sea por acción directa o por omisión. Y eso, la descripción técnica es de desaparición forzada, ni más ni menos. No hay para dónde hacerle. Por supuesto que sobrevive la esperanza de que algunos de los muchachos, si no es que todos, estén vivos. Si los familiares, si los que apoyamos el movimiento, si nosotros como sociedad mexicana, perdiéramos la esperanza de que nuestros desaparecidos pudieran estar vivos, creo que perderíamos en ese momento cualquier resto de humanidad, o de decencia para reclamarle a un gobierno corrupto, de estas mínimas cosas que nosotros demandamos. Si te fijas, las desapariciones forzadas en todas las dictaduras funcionan como un mecanismo que implanta el terror, no nada más en una familia, sino que abarca todo el tejido social y deja como agujeros o ausencias que son imposibles de paliar. Cuando hay caídos, cuando hay asesinatos, pues hay un proceso de duelo y de luto que en algún momento se puede subsanar. Pero en el caso de las desapariciones, me parece que es el mecanismo de mayor terror que tienen los regímenes autoritarios o las dictaduras. Y estamos viendo que tenemos, el gobierno que tenemos ahora, tiene muchos de los elementos de las dictaduras. Por lo menos el número de desapariciones, con las proporciones debidas a países como Argentina o como Chile, nuestra cifra oficial, nada más la oficial de desapariciones, se asemeja mucho a las dictaduras sudamericanas. Entonces, te das cuenta que a lo largo de la historia también, de la guerra sucia, ha habido casos donde reaparecen los desaparecidos después de meses o incluso después de años. Entonces, no es algo que solamente deseemos o anhelemos, que estén vivos nuestros desaparecidos, sino que de hecho hay la posibilidad real de que estén vivos. Porque hemos visto que en campos militares, en casas de seguridad del narco, en campos de trabajo también del narco, hay gente que es reclutada o que es desaparecida y que vuelven, en algunos casos afortunados, vuelven a aparecer. Entonces, hasta que no haya por lo menos esa certeza, pues yo creo que la lucha no debería terminar. Y no solo por nuestros 43 compañeros desaparecidos, sino por los otros 30 mil desaparecidos que hay en este país. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.